Hola a todos, ¿cómo están? Hoy venimos a conocer y a comer la torta más larga del mundo. No sé si es del mundo, pero para mí sí es del mundo. Sí, solo conocemos esta. Sí, solo conocemos esta. En Ciudad de México comimos la torta más grande, ahora nos toca la más larga. De hecho, vende en una cremería. Está súper chiquito, no hay donde sentar a comer. Y al ladito vende. Y veo que hay mucha gente. Aquí va a ser nuestro comedor. Ajá, vamos a sentar. En este azul. Ajá, en este azul. Está bonito. Loche banqueterra. Loche banqueterra. Ajá, eso está bueno. Pues vámonos a conocer. Muy bueno. Lista. No, 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 no. ¿Apenas conoció usted también aquí? Sí, llevo poco tiempo conociendo aquí. Selva Negra. ¿Selva Negra? Mucho de Selva Negra, sí. Ay, también es mi favorito, Selva Negra, yo te dije. Parece que está muy bueno, ¿verdad? Mucha gente. Sí, mucha gente. ¿Siempre se forman así? Siempre es la fila, así. Llegamos a un local bien. Sí, sí, buen local. Ay, perdón. Se voy a pasar. Muchas gracias, señora. Ahorita me comenta que también tiene un canal en YouTube. Sí, vayan a ver. ¿Cómo se llama el canal? Algo en la calle. Algo en la calle. Algo en la calle, sí. Normalmente voy caminando en la calle. Guanajuato, Colombia. Hemos ido en Estados Unidos. Ah, en varios países. Sí, ahí vamos. ¿Y nada más camina? Sí, a veces camino. Algo en la calle. Algo en la calle. Tomando algunas fotos de la comida típica. Ay, qué fácil. Sí. Su canal, visiten su canal, dale like. Algo en la calle. Algo en la calle. Ya, ya casi. Estoy viendo el tamaño jumbo y si está jumbo. ¿Y te gusta el queso fundido? Sí, queso fundido, sí. Es que ya vimos las otras personas que piden. Que sí lleve un mostazo, ¿no? Tiene hambre. ¿Qué pasó? Se ve rico. Lo ha de ser. Sí, se ve buenísimo. Dos diferentes tipos de torta. Uno es de guiso, donde dice así como... Uno de color rojo, son de guisos. Pierna, revolución, vilanesa, chuleta. Y ahorita escuché que hay lengua. Ah, lengua. Ajá. Y los de aquí, más de jamón, embutidos y así. Selva negra. Ajá, selva negra. ¿Y cuánto? Entonces, el jumbo de guisado cuesta 140. Y el normal con jamón y eso, 90. El jumbo. El jumbo. ¿Qué es ese? Por fin. Ya nos toca. La señora pidió lengua. Lengua con queso fundido. Ah. ¿Esto es lengua? ¿Esto es lengua? Másito. ¿Hielo en guaragón? Ajá. ¿Acá? Másito. Es la primera vez. Sí, adiós señora. Adiós. Va a ser dos jumbo. Dos jumbo. Pero quería preguntar. Mándeme. ¿Este es chico? Este es chico, pero virote salado. Y este es chico, virotito normal. Por eso es muy poca la diferencia entre chico y mediano. Está gordito y el otro más alargado. Entonces, con esta. Van a ser dos jumbo. Dos jumbo. ¿De pierna? De pierna. ¿Se puede con doble jalapeño? Lo que tú gustes. Doble jalapeño. ¿Mucho chile? Mucho chile. Eso. Entonces, pierna extra chile, ¿sale? Extra chile. Muy bien. Si agregó un ingrediente más, ¿cuánto sería? Pues va aumentando 25 pesos cada ingrediente. Entonces, va a ser jamón serrano, selva negra, queso fundido. Ya. ¿Sí? ¿Aguacate? ¿Aguacate? No, sin aguacate. ¿No aguacate? Ajá. ¿Vita chile? ¿Vita sin chile? Ok. ¿Y este chico? ¿Y este chico salado? Va a ser de milanesa. ¿De pollo de res? De mitad y mitad, ¿se puede? Ok. A ese lengua. A ese jamón. ¿No? Rico. ¿Ya tiene tiempo vendiendo este? Ya tenemos rato, ¿sí? Bueno, prácticamente estos tenemos ocho años trabajando el virote grande. Porque los lonches sí tenemos que unos 30 años preparando lonches. 30 años. Y aquí podemos escoger nuestra bebida de una vez. ¿Qué es frío? ¿Qué es frío? ¿Viene negro? Sí, sí conozco. ¿Lata? No, era en vidrio. Y se arreaga el todo. Ajá, sí, sí, sí. Y después salió los de tetrapa. Tetrapa, exacto. Y esta es la primera vez que tomo así de en este envase. ¿Está buena esa? Sí, está muy buena. ¿Camaño? ¿Normal? ¿Grandes? ¿O le ponemos más? No. Eso. Lo voy a quitar. ¡Ay! Era la mitad. No, así está bien. No, mira. Sí, ponle aquí. Acá, andaré. Exacto. Esa es la triple chile. Así es. ¿Qué más? Ay, gracias. Le invitas al amigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ¿dónde está? Y escúche, ¿qué es eso ese que está fundí? Ese es adobera de fundí. Adobera. Ajá. Opa, tú sabes que a mí me encanta selva negra. Cuando pido de un baguette, siempre pido de selva negra. Vale la pena 25 pesos. Los 25 pesos por el queso fundí. Vale la pena, espérate, de teléfono. Ah, sí. Sí. Como Francia, mi baguette. Solo me falta la bicicleta. Me voy a subir a mi bici. Sí. ¿Todo mi bici? ¿Eh? Sí. ¿Qué tal? Este debería estar más pesado. Sí, por la piel. Sí, está bien. Ay, perdón, perdón. Ok. Muchas gracias. Qué felicidad. Si querés, me espera afuera. Sí, pero te paso esto. Un spray. Ajá, un spray. Ok. ¿Sí crees que podamos comer aquí? El chico, sí. Yo pensé que podíamos comer acá, sentados. Sería como una molestia para ellos. ¿Vamos a un parque? A un parque, sí, vamos. Sí, vamos, vamos. Llegamos a nuestro lugar favorito para tomar café, el pan real. Sí, pan real. Aquí íbamos a comer y hasta el cafecito para el postre. ¿Qué es? Es que necesitábamos una mesa. Sí, íbamos a entrar en el parque, pero era difícil. De esto, es que está demasiado largo. Amigo, ¿quieres un poco de noche? Si gusta, le podemos compartir. Sí, un poco. ¿Sí? ¿Tienes un cuchillo? Sí. Es de selva negra, jamón serrano y queso fundido. Ahí está. O si gusta, hay de pierna también. Hay de pierna, con extra chile. Así. Ajá, ahí está. Y vamos a compartir esto. Le pregunto si quiere más, que hay más. Aquí está, amigo. Si gustas más, hay más. Va, muchas gracias. Aprovecho. Tu oración súper rápida. No, porque sí. Yo estoy muy bien de a mí. Sí. Este es el chico. Ajá. No, ya come. No es prueba, come, come. Esto. Ve la diferencia. Le di un pedazote. Ajá, pues sí. Este es el pedazote que le di. Así es. Entonces son como tres. ¿Está pesado de milanesa? Sí, de milanesa. Son como tres y un poco más de chico. Ajá. Opa. Milanesa está bueno. Sí. Bueno. Vamos a ir allí, ¿cómo va? Déjale disfrutar un poquito su pierna. ¿Sí, sí? Es que ya tenía mucha hambre. Las olas están muy... Las olas de la pierna. Sí, bien bueno. Bien así, gordo. Ajá, gordo y un poco de grasa. Eso es lo bueno. Yo voy a comer así. Ay, yo. Se está estragando. Majo. Wow. Sí, la verdad. La noche tiene que ser de pierna. Ya que pruebes este, no vas a decir eso. Ese es lo bueno de este lonche. Mayonesa, caza y mostaza. Y aparte, la crema que puso, la crema, sabe buenísimo. Combina súper bien con todos los ingredientes. Nunca voy a comer tan rápido, ¿eh? Es que la verdad, los dos están ricos y los dos son muy diferentes. Son muy diferentes, sí, la verdad. Igual te cambio. Tuvo que cortar porque este se deshace por la pierna. Por eso me gusta más esto. Y este se puede comer así, con elegancia, hasta el final. Este pan es diferente. Este es salado. Y este es virote. Entonces este está más, más crujiente. O sea, más duro. Porque este es para hacer torta ahogada. Entonces está más duro. Wow, daigo. Este es un lugar que no debe de faltar si viene a Guadalajara. Este sí o sí. ¿O sí? Buenas noches. ¿Cuál es el número트 donde puede hacer? ¿Puedo ind Nada? ¿No hay este? ¿O sí? ¿Dónde lo tiene? Ad everywhere. ¿Dónde tenemos guide. Ad el turismo. Gracias.